Trapo lírico desde la periferia Incomodar políticos estilo Ophelia Espíritu milenial Si una familia es desoxiada o un banquero a Siberia Monos de feria, antiderecho clase media La meritocracia y la farsa que les privilegia mi estrategia La de Lucio Urtubia Hacer revolución, bailar bajo la lluvia Los fachos de mi ciudad, asco y repudio Le jode que hice la bandera del orgullo El gobierno de turno militariza las calles Más salida pública y menos militares criminales Ocupando el mandato Los obreros y su lucha son los únicos sensatos El presto a un fascista abraza dictadura Los héroes no llevan capas, sino capucha No te ocupa quien se caga en leche copar Nuestro George Floyd Se llama Walter Nadal, explotación laboral El joven precario Globo no es trabajo digno, señor expresario No sos libertario, el fascismo te cubre La TV nacional es censura y mugre Menos influencer y youtuber Que activista indígena tenga más voz Por el desaparecido, por el silenciado Por el que lucha en la calle concienciado Quiero ser eterno, el puño levantando Y morir con el viento que agita el prado Soy Dani, nada que ver con Bad Bunny Mejor es Bustín Tosco y Severino Di Giovanni A tu manspline de aliado pa' aquí Se ve de lejos, no es progresismo, es marketing Qué fácil el discurso, quédate en casa Cuando hay familia sin hogar, viviendo en plazas La toma de tierra te jode Solo si los que lo hacen son los pobres Miras para otro lado si hablamos de apropiación Los que se apropian del sur se apellidan Benetton Y Kicillof desalojando en Guernica La tierra de quien la trabaja Dicen los zapatistas El sistema colapsó siendo capitalista No soy una oveja más, no estoy en su lista La iglesia solo aportó plegarias Procurando que no bajen sus cuentas bancarias La sierra hacen llamas, no seas distinto Date cuenta, todo fuego es político Elijo lo que quiero ser con convicción Otros sin acción compran su prisión Nunca perdones, nunca olvides Sobre todo a quien nos mata y divide Así que pibe, empieza a pensar Que a las masas pensando no las vencerán jamás Por el desaparecido, por el silenciado Por el que lucha en la calle concienciado Quiero ser eterno, el puño levantando Y morir con el viento que agita el prado No, no doubt En la calle con el diseño biomónico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.